Hola amigos del Valle de San Fernando, soy Leo Dan y quiero invitarlos a que escuchen esta canción que me pertenece y que, bueno, espero que les guste, a través de Leyenda de los 80 en Radio Olín, 101.5 FM. Te he prometido que te he de olvidar, cuánto has querido y yo te supe dar, solo he herido, así me he dejado, saliendo que mañana irás con otro al altar. Gracias por ver el video.